Música Aquí está, tu banda, esta yo, San Antonio Gran Taparco, Huancabelica, Perú Música Un agradecimiento especial a nuestros compadrinos El amigo Augusto Segura Romaní Y la señora María Teofila Corroa Segura Que el divino ha sido de todas las cosas Derrame sus bendiciones sobre ellos y sobre sus lindas familias Gracias, cualitos, gracias Música Es como baila Rafael con y un beso Música Se patea, se patea, se patea, se patea Señor Epifunia, cuando viva el piso Música 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 Y la mamita Victoria Colquicicche Música Música Baila, baila, Félix, Yachi, mi esposa Música Música Es como mueve la cintura Feliz, poco, asegura y esposa Música 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 ¡Suscríbete al canal!